Estoy contenta de poder estar con ustedes, queridos niños. Estamos contentos porque esta mañana es sábado y vamos a saludarnos para empezar nuestra escuela sabática. Vamos a cantar Buen día a ti, ¿ok? Buen día, buen día, buen día a ti Estamos contentos de verte aquí Buen día, buen día, buen día a ti Estamos contentos de verte aquí Muy bien, estamos contentos porque hoy es sábado. Vamos a sacar de nuestra canastita o cajita una pandereta o maraca. Aquí tengo para cantar. Estoy contento. Vamos a cantarlo. Qué lindo, qué lindo, contento estoy Sí, muy contento, sonrío feliz Muy bien. Estamos contentos porque estamos en la clase de escuela sabática y porque hoy es sábado. Así que vamos a cantar el cantito Es el día más feliz Es el día más feliz Más feliz, más feliz Es el día más feliz Sábado feliz Muy bien. Vamos a guardar nuestras maracas Ahora quiero pedirles que alcen sus manitas Sus dos manitas arriba Y vamos a repetir y hacer las mímicas, ¿ok? Jesús me dio unas manitas Jesús me dio unas manitas que las puedo subir y las puedo bajar Jesús me dio unas manitas que las puedo juntar para orar Ahora vamos a orar Si ustedes se van a arrodillar para orar Vamos a cantar nuestro corito para empezar a orar Y también van a repetir la oración Y vamos a cantar para terminar, ¿ok? Muy bien Y a rodillos orar así para hablar con mi Jesús Mis manitas juntaré para hablar con Él Vamos a orar Querido Jesús Gracias por la escuela sabática Gracias por papi Gracias por mami Gracias por Jesús En el nombre de Jesús Amén Muy bien ¿Saben? En esta mañana yo les quiero contar una historia Una historia de una niñita que se llama Ara Arundati Arundati vive en la India Vamos a enseñarle unas figuritas aquí Miren Aquí está Arundati con su mamá Arundati tiene tres añitos Y ella vive en la India Su nombre de Arundati significa estrella ¿Saben? La mamá trabaja lavando ropa Ella, Arundati y su mamá se van a varias casas a recoger ropa Y Arundati se va con su mamá a un río que se llama el río Canges Allí se van a lavar ropa ¿Saben? En la India nosotros encontramos varios animalitos que Arundati lo mira Aquí tenemos al pavo real Está aquí Hay un monito El tigre de bengala Son animalitos que hay ahí en la India ¿Saben? Un día Arundati estaba en el río con su mamá ayudándole a lavar la ropa Y ahí conoció una amiguita Esta amiguita se llama Uma Y Arundati y Uma se hicieron amigas y empezaron a conversar Allí en el río había unas florcitas que se llama la flor de loto Y ellas estaban hablando que estas florcitas eran muy bonitas Pero Uma le dijo a Arundati ¿Sabes? Estas florcitas son muy bonitas Pero Dios las creó Arundati nunca había escuchado hablar de Dios Y Uma le empezó a contar El pavo real Dios lo hizo El monito Dios lo creó El tigre de bengala Dios lo creó ¿Saben? En la India hay muchos niños Que no conocen de Jesús Pero nosotros podemos ayudarles a ellos a que puedan conocer de Jesús ¿Saben cómo? Podemos orar por ellos para que conozcan a Jesús Y también podemos recoger nuestras ofrendas Vamos a cantar el corito para recoger nuestras ofrendas Yo tengo un elefantito aquí Y aquí vamos a recoger nuestras ofrendas Tú también en tu casa tienes algo para poner las ofrendas Y vamos a juntarlo para poder mandarlo para la India Vamos a cantar Mi ofrenda traigo a la iglesia hoy Para que otros niños sepan del amor de Dios Amén Vamos a orar por nuestras ofrendas Sí, vamos a orar Gracias Señor Jesús por estas ofrendas Bendícelo y ayuda a que otros niños puedan conocer acerca de tu amor Para que otros niños también sepan que tú los amas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Muy bien Vamos a poner nuestro elefantito de las ofrendas por aquí Y también vamos a guardar la historia misionera Ahora En sus cajitas Ustedes tienen una Biblia Vamos a sacar nuestra Biblia ¿Ok? Y vamos a cantar Yo abro mi Biblia El otro Vamos a... La Biblia es un libro santo que Dios nos ha dado Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia Tenemos que tratarla con mucho cuidado ¿Ok? Vamos a cantar Con mucho cuidado Abro así La Biblia de Jesús Con mucho cuidado Abro así La Biblia de su amor Muy bien Damos gracias a Jesús Porque nos dio la Biblia Y vamos a cantar el corito que dice Biblia, Biblia Biblia, Biblia Libro de Jesús De Jesús, de Jesús Libro de Jesús Biblia, Biblia Biblia, Biblia Libro de Jesús De Jesús, de Jesús Libro de Jesús ¿Saben? En la Biblia encontramos muchas historias También encontramos que Jesús nos ama mucho Así que vamos a cantar un corito Que dice Que Jesús nos ama y quiere que nosotros seamos Que tengamos buena salud Que goces de buena salud Que goces de buena salud Que goces de buena salud Primero de Juan Versículo 2 Muy bien Este es nuestro versículo de memoria Yo se los voy a poner acá Que también lo vamos a cantar Pido a Dios Que tengas salud Tercera de Juan Dos Pero vamos a hacer las mímicas ¿Ok? ¿Ok? Pido a Dios Que tengas salud Muy bien ¿Lo cantamos otra vez? A ver Vamos a cantar nuestro versículo de memoria Pido a Dios Que tengas salud Pido a Dios Que tengas salud Muy bien Vamos ahora a estudiar Nuestra historia bíblica ¿Saben? Ahora yo voy a Aquí yo tengo una Biblia Y vamos La historia que vamos a aprender Se encuentra aquí en la Biblia Voy a poner la Biblia aquí Me voy a parar un poquito Un ratito Y miren Les voy a enseñar algo Aquí está La casa de Jairo Pero en esta casa Es el cuarto de la hijita de Jairo ¿Saben? Estaba pasando algo aquí en la casa Vamos a sacar nuestros personajes Vamos a sacar nuestros personajes De la historia de aquí De la Biblia ¿Ok? Vamos a abrir nuestra Biblia Y vamos a sacar nuestros personajes Miren Aquí está la camita de la hijita de Jairo Aquí está la hijita de Jairo Pero la hijita de la hijita de Jairo Está triste Ella no está contenta Ella está triste Porque se siente mal Se siente enfermita Y estaba ahí echada en su camita Y aquí tenemos nosotros Y aquí tenemos nosotros a Jairo Pero miren cómo está Jairo Aquí tenemos a la mamá de Jairo ¿Cómo están ellos? ¿Están contentos? No Ellos no están contentos Ellos están tristes Están casi llorando ¿Por qué? Porque su hijita estaba enferma Ahora, ustedes tienen una carita en su Una cara feliz y una cara triste en su cajita ¿Cómo estaban Jairo y su esposa? ¿Estaban contentos? No Ellos estaban tristes Porque su hijita estaba enferma Pero Jairo había escuchado de Jesús Así que Jairo y la esposa dijeron ¿Por qué no vas a buscar a Jesús? Jesús nos puede ayudar Y miren Jesús estaba Vamos a mover un poquito aquí Ustedes pueden mirar aquí Jesús estaba con sus discípulos En el barco Y Jairo fue a buscar A Jesús Y lo fue a buscar Vamos a cantar ¿Dónde estaba Jesús? Pedro y sus amigos estaban en el barco De sus amigos salieron En su barco apareció Y el barco se balancea Y el barco se balancea Con las olas en el mar Muy bien Pedro, Jairo fue a buscar a Jesús Jesús ya bajó del bote ¿Y saben qué? Y se encontró Jesús con Jairo Y Jairo le dice a Jesús Señor Jesús Por favor Ven a mi casa Mi hijita Mi única hija está enferma Y se puede morir Y Jesús le dijo a Jairo Que iba a ir a la casa Y saben qué Ellos estaban caminando Había mucha gente Que quería ver a Jesús Y caminaban muy despacio Entonces En la casa Estaba la hija de Jairo Y estaba la mamá Que lo cuidaba Nosotros tenemos que dar gracias a Jesús Porque Jesús nos da personas Que cuando nosotros nos sentimos mal Nos ayudan a estar mejor Vamos a cantar Jesús me dio una mamita Y vamos a sacar nuestra figura De nuestra cajita ¿Ok? Vamos a cantar Jesús me dio una mamita Que me quiere mucho Jesús me dio una mamita Que me quiere mucho Jesús me dio un papito Que me quiere mucho Jesús me dio un papito Que me quiere mucho Muy bien Cuando Jesús estaba caminando despacito Con Jairo ¿Saben? Vino una mujer para que Jesús la curara Pero también apareció Pero también apareció un siervo de Jairo Y le dijo Jairo ya no molestes a Jesús Tu hijita ha muerto Y Jairo se puso muy triste Estaba como triste Y Jairo ya se iba a su casa Y Jairo ya se iba a su casa Pero Jesús le dijo a Jairo Que tenga fe Que él iba a ir a su casa Y que su hijita estaba durmiendo ¿No cierto? Muy bien Vamos a cantar el corito Jesús es amor Jesús es amor Jesús es amor Porque él es amor Jesús nos ama a todos Él es amor Y saben Él vino a la casa de Jairo La Biblia nos enseña Que Jesús se preocupa Por cada uno de nosotros Con las cosas que nos están pasando Si tú estás triste Jesús se preocupa por ti Y él quiere que nosotros seamos muy felices Jesús viene a la casa de Jairo Y viene a ver a la hijita de Jairo Pero ¿saben qué? Miren Les voy a enseñar a la hijita de Jairo Miren cómo estaba Estaba muerta Entonces Jesús viene donde la hijita de Jairo Y Jesús le dice Niña Levántate Y la niña se levantó Se puso sana Y ahora miren Jairo y su esposa ya no estaban tristes ¿Cómo estaba ahora Jairo y su esposa? Ay, estaban muy contentos Porque su hijita estaba sana ¿No es cierto? Bien Vamos a cantar el corito El versículo de memoria El versículo de memoria Pido a Dios que tenga salud Pido a Dios que tenga salud Después que la niñita resucitó Y estaban todos contentos Hubo una gran celebración Ahí en la casa de Jairo Así que vamos a agarrar nuevamente nuestra maraca Y vamos a cantar Si estoy contento Vamos a cantar Si estoy contento No puedo estar lo más Porque vamos a cantar Porque Jesús sanó Muy bien La Biblia nos enseña que Jesús se preocupa por las personas Y ella Él fue y sanó a la hijita de Jairo Ahora Jairo estaba muy contento Porque su hijita estaba sana ¿No es cierto? Muy bien Vamos a cantar Amo a Jesús Porque Jesús se preocupa por mí Y vamos a agarrar nuestras banderetas para cantar Amo a Jesús Amo a Jesús Amo a Jesús Y él me ama a mí Amo a Jesús Amo a Jesús Amo a Jesús Y él me ama a mí Muy bien Estaba Jairo con su esposa Muy contentos Porque Jesús estuvo en su casa Y sanó a su hijita Voy a poner estas figuras un poquito por aquí Vamos a moverlos por aquí Y en sus cajitas Ok, muy bien En sus cajitas ustedes tienen una cobijita Van a sacar la cobijita, ok Vamos a sacar la cobijita Y vamos a doblarla Para que ustedes se acuesten en la cobijita Cada uno de ustedes niños ahora va a representar a la hijita de Jairo Y se van a acostar en la cobijita Ya están acostaditos Van a cerrar sus ojitos Y va a venir la mami Y va a venir y va a decir las mismas palabras que Jesús dijo Niña, levántate Y cuando la mami dice, niña, levántate Ustedes se van a levantar, ok Bueno, están acostaditos, sí Cierren sus ojitos Y ahora la mamá va a decir Niña, levántate Muy bien Ustedes se levantaron Qué bonito se siente, no es cierto Escuchar a Jesús que nos está hablando Vamos a cantar nuevamente nuestro versículo de memoria Pido a Dios que tenga salud Pido a Dios que tenga salud Muy bien, se los están aprendiendo Bien, ahora yo tengo acá una camita En esta camita yo tengo una niñita Esta niñita está enferma Y se siente mal Y tiene mucho frío Entonces la vamos a poner dentro de la camita La vamos a tapar para que no tenga frío Muy bien Ahora nosotros vamos a ayudarla a ella Para que se sienta bien Cuando tú estás enfermo, ¿dónde te lleva la mami? Al doctor, ¿no es cierto? Y el doctor, cuando tú vas al doctor Él saca unos instrumentos que usa Tú también puedes sacar tus instrumentos Y vamos a escucharle el corazón a la niñita Que se siente mal Vamos a escuchar Ustedes también escuchen el corazón de la niñita A ver, vamos a escuchar ¿Ustedes también escuchan? Ay, se siente un poquito mal ¿Qué más hace el doctor? Ay, el doctor le toma la presión a ustedes, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerle en el brazo Y vamos a hacer como que nosotros estamos tomándole la presión Ay, no se siente muy bien Miren ¿Qué hace el doctor? Le da una inyección A ver, vamos a ponerle la inyección Uy, con esto es una medicina Para que se vaya sintiendo mejor, ¿no es cierto? Y miren, ya está contenta Ya se siente mejor Muy bien Vamos a guardar nuestros instrumentos de médico Gracias porque ustedes ayudaron a la niña a sentirse mejor Vamos a cantar nuevamente nuestro versículo de memoria Pido a Dios que tenga salud Pido a Dios que tenga salud Muy bien Bien Ahora yo tengo aquí unas figuras Miren Cuando nosotros estamos enfermos Nos llevan al hospital Y qué hay en el hospital En el hospital nosotros miramos al doctor Y igual como ustedes escucharon el corazón de la niña El doctor también escucha tu corazón para ver cómo estás ¿Qué más pasa ahí en el hospital? ¿Qué más pasa ahí en el hospital? En el hospital, mira Si tienes una herida, te has caído Vienen y te curan la enfermera, te curan la herida Para que se sane Y para que no se infecte ¿No es cierto? ¿No es cierto? Bien ¿Qué más pasa en el cuarto? Ah, nos toman la temperatura para ver si tenemos fiebre ¿No? Muy bien ¿Qué más? Ah, mira Allí a veces nos toca que nos pongan una vacuna Y nos duele Pero ¿quién está ahí al lado de nosotros? Está la mami o papi que nos ayuda La doctora también te dice Abre la boca bien grande Y saca la lengua para que ella pueda mirar Eso hace la doctora para que nosotros podamos estar sanos Muy bien Dios quiere que nosotros estemos sanos Vamos a cantar nuestro versículo de memoria nuevamente Pido a Dios que tenga salud Pido a Dios que tenga salud Muy bien Queridos papis Vamos a compartir con ustedes una idea para hacer la actividad en esta semana Ustedes en la página van a poder encontrar esta figura Es una figura de una camita Aquí en medio tiene un círculo Ese es para que le hagan un huequito Junto con tu niño Pónganse a pintar la camita de la hija de Jairo Y tenemos también a la hija de Jairo Una vez que ustedes pinten Van a recortar la hijita de Jairo Y van a hacer como lo que está aquí Miren Aquí yo ya lo tengo pintado Aquí está el hueco A la niñita Le hemos puesto un palito por la parte de atrás Y esto me va a permitir ponerle a la niñita aquí Entonces la vamos a acostar Y vamos a contarle la historia a nuestro niño Y cuando estemos en la parte de la historia que Jesús dice Levántate niña Por la parte de atrás nosotros vamos a mover el palito Y la niña se va a levantar Esta es una actividad Una sugerencia para que ustedes puedan hacer el culto con sus niños En nuestra página también van a encontrar varias figuras Para que los niños puedan pintar Relacionadas con la historia de este mes Para los niños de cuna Y tenemos el versículo en la parte de abajo Otra idea que nosotros hemos dado Y ustedes también la pueden hacer Es la tarjeta de la casa de Jairo Para que puedan enseñar Repasar la historia con sus niños cada día Aquí cuando nosotros abrimos la tarjeta Ahí está Jairo La esposa, Jesús y la niña La niña está cuando está enferma Y cuando Jesús la sana Esto lo pueden encontrar Cómo hacerlo en la página de YouTube Clases con Alicia Ahí lo pueden encontrar ustedes Muy bien Esperamos que Dios bendiga a cada uno de nuestros niños Y para terminar vamos a cantar nuestro versículo de memoria Y después cantamos las clases terminaron Vamos a cantar nuestro versículo ahora Pido a Dios que tenga salud Pido a Dios que tenga salud Muy bien Estamos contentos de haber terminado nuestra clase Vamos a cantar Las clases terminaron Contento yo estoy ¿Ok? Vamos a cambiarle porque estamos en nuestras casas Gracias por ver el próximo pas No 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 sway